Muy contentos, muy contentos por... bueno, por lo que decía usted, ¿no? De alguna manera sentir que la gente quiere un poquito más de la música de los Guaira es un halago, es un mimo muy grande para nosotros que venimos desde tan lejos con todas las ganas de cantar, con todas las ilusiones, así que la verdad muy contentos por eso, contentos por lo que se cantaron los chicos, se cantaron todo como decía Juan, creo que ha sido el público que más fuerte ha cantado La Noche Sin Tin lo que va desde este verano, así que felices por eso, felices por el recibimiento y agradecidos, agradecidos a toda la gente de la producción, a la gente de... bueno, a todos ustedes que nos dan el espacio para poder comunicar, seguir comunicando más allá del Festival de la Música de los Guairas, así que bueno, felices ¿Qué balance pueden hacer durante el mes de enero que ha pasado, el mes de enero del 2018 que ha pasado? bueno, que han compartido grandes escenarios como Córdoba, que han compartido con grandes artistas como Alain Films también bueno, la verdad que es un año hermoso, lo hemos empezado con muchísima fuerza, con muchas ganas con un repertorio que queríamos compartir con los chicos, porque la verdad que es un repertorio que hemos armado para los festivales y bueno, después el verano te va dando muchas otras cosas como eso, como la situación en la que nos juntamos con Abel, a quien admiramos, respetamos muchísimo y queremos mucho y bueno, en esa amistad y en esas cosas también se da el hecho de poder compartir el escenario compartir las canciones y para nosotros es algo que atesoramos y que guardamos como un recuerdo muy lindo, muy hermoso, muy parecido a lo que acaba de pasar esta noche con los chicos la verdad que es muy emotivo escuchar a tantos chicos cantando tan fuerte y con tantas ganas la noche sin ti nosotros somos unos agradecidos de todos los momentos que nos ocurre vivir y la verdad que esta noche ha sido uno de esos momentos que van a quedar para siempre en el recuerdo y en la memoria de nosotros y ojalá podamos venir muchas veces más y ojalá podamos disfrutar de esto porque la verdad que es hermoso poder disfrutar de los chicos En este caso ustedes están en un momento de éxito, es la cresta de la ola según lo que estamos viendo, todo el público nos exclama ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo sigue? ¿Cómo logran buscar otra hora para poder mantenerse? ¿Cómo sigue Los Bairas en el año 2018? Bueno, ojalá que haya mucho por recorrer todavía, ojalá que sea un camino que esté comenzando estamos contentísimos por el momento que nos está tocando pasar pero somos muy conscientes que hay mucho por aprender tenemos muchas ganas de seguir aprendiendo y en la medida de lo posible seguir mejorando ojalá que recién estemos comenzando y todavía falte mucho Bueno, se ha cumplido el aniversario de la muerte del maestro, el gran Horacio Guaraní ¿Qué significa para ustedes como jóvenes y lo que ha dejado Horacio Guaraní? y cuando lo recuerden con esa hermosa canción, Si se cae un cantor Bueno, la verdad que para nosotros, como decía el color en el escenario lo que hacemos es un pequeño homenaje a alguien que ha sido de alguna manera un gran inspirador, un gran compositor, una persona que ha dejado muchas canciones y que ha hecho tanto por la música folclórica Hoy no podríamos hablar del folclore si no recorremos por muchas de las canciones de él Nosotros hemos tenido hace muy poco tiempo la suerte de conocerlo de poder compartir escenario con él, un gran maestro, la verdad que ha dejado aparte mucho más allá de sus canciones, sus enseñanzas, porque sus canciones dicen muchas cosas muy importantes así que para nosotros un honor la verdad que lo único que hacemos es hacerle un pequeño homenaje dentro de nuestro repertorio cantar una de tantas canciones tan buenas que ha dejado él para la música folclórica ¿Cómo va a seguir el trabajo de producción de ustedes en este año? ¿Qué trabajas con las canciones? ¿Por dónde van a ir? Bueno, estamos empezando a buscar canciones, a armar canciones a encontrarnos con la etapa compositiva del grupo Yo creo que a mediados de marzo, abril ya habrán algunas novedades en cuanto a eso y en lo que va del año también, bueno, ya vamos a empezar a grabar para tratar de presentar un nuevo disco antes del fin de año Nosotros tenemos toda la ilusión puesta en cada una de las canciones porque vivimos de eso, vivimos de las canciones y tenemos la ilusión también de que ocurran a través de esas canciones todas las cosas que vienen ocurriendo con las canciones anteriores No tenemos más necesidad que la conexión con la gente y que mostrar lo que pensamos, lo que soñamos, lo que sentimos a través de eso Entonces, las próximas canciones son importantísimas porque un poco son el reflejo de lo que vamos viviendo y de lo que hemos vivido Así que apostamos todo a eso ¿Qué balance se hacen de la fiesta mayor que tiene Paul Clore? ¿Qué balance se hacen de Coquín? Bueno, nosotros no tuvimos un Coquín así que no podemos hacer muy mucho balance Estuvimos en Jesús María, estuvimos, bueno, por supuesto en los festivales grandes de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe después nos toca el Norte, dentro de muy poquito Así que, bueno, el balance de los festivales del verano en general para los Guaira ha sido magnífico Magnífico porque pese a la situación económica que viven los argentinos hoy por hoy Afortunadamente los festivales no han caído Afortunadamente los festivales siguen convocando gente y eso es muy importante, ¿no? Porque la cultura también es una de las patas de la mesa de lo que significa un pueblo Así que, bueno, nosotros como cantores agradecidos a eso, agradecidos a la gente a todos los municipios, a todas las producciones a las productoras que toman en cuenta y tienen en cuenta a los Guaira, ¿no? Así que, felices por eso y el balance es sumamente positivo y lo podemos decir afortunadamente recién a la mitad del verano, ¿no? Bueno, Guaira está identificado con Santa, ¿no? Pero sabemos que el país tiene paisajes muy lindos tiene lugares bellos y llegar acá a Villa Unión y encontrar también con hermosos paisajes como los cerros en las montañas ¿Qué se siente estar acá también familiarizado con el paisaje y también con la sencillez y la humildad de la gente que sabemos que el noroeste, bueno, y el país también tiene para brindarle a cada artista que llega a estos lugares? Por supuesto, siempre decimos, ¿no? que si hay un denominador común en toda la Argentina son los argentinos, la calidad de gente, ¿no? Podemos inflar el pecho y decimos que somos realmente buena gente, ¿no? de buena manera así que, bueno, nos han tratado maravillosamente bien hoy en el almuerzo, en la tarde hemos estado tomando mate en el hotel el hotel con una panorámica increíble, ¿no? unos colores realmente que reconfortan, ¿no? así que hemos estado tomando unos mate a la tarde y, bueno, contentísimo de poder estar acá y compartir aunque sea un ratito con toda la gente de Bella Unión Si necesitamos que hacer algún agradecimiento acá, estar en este escenario ¿a qué le darías vos? Bueno, como decía el colo, ¿no? somos los agradecidos de toda la gente que hace posible estas fiestas populares que sabemos que requiere de mucho esfuerzo hay fiestas que tienen más de 50 años, ¿no? no solamente con Kini, las más conocidas sino hay muchas fiestas en todo el país que tienen muchísimo tiempo de vigencia y es un mérito un mérito aparte, ¿no? sostener durante tanto tiempo las fiestas populares realmente significa mucho trabajo mucho sacrificio mucho esfuerzo, ¿no? así que agradecerle en primer lugar a la gente que se llega y que hace posible esto al señor intendente a las productoras y bueno, a toda la gente que trabaja para la fiesta Muchísimas gracias